¿Cuál fue el triunfo de un equipo joven? Bueno, cuando se gana es mucho más fácil corregir, es mucho más fácil trabajar y bueno, las ganas están con todo para sacar un buen resultado el domingo. Creo que este comienzo por ahí fue distinto porque, a ver, se mantuvo una base del último partido que jugamos en diciembre contra la U, jugaron nueve jugadores. Y bueno, yo creo que se sintió eso, se sintió que el equipo ya se conoce, que tiene un trabajo. La acumulación de tiempo ya que estamos juntos, eso yo creo que pesa contra un equipo que recién se está armando. Pese a que comenzamos un poquito más tarde por ahí, creo que eso terminó pesando y bueno, terminamos redondeando un buen partido donde se entregó mucho. Y como te digo, hay muchas cosas para corregir, somos conscientes de eso y bueno, con humildad tenemos que seguir trabajando. Porque esto va a ser muy largo, falta mucho todavía y hay muy buenos equipos. Vino Cotto, que lo hizo muy bien el otro día, se acopló muy rápido, tanto él como Cambú llegaron y captaron rápido, que es lo que quería el equipo. Y bueno, creo que hicieron un buen partido y por suerte eso se coronó con los tres puntos. Siempre es bueno arrancar así y bueno, es bueno también que los jugadores que se sumen capten rápido el mensaje y bueno, eso se ve aplasmado en la cancha.